¡Hola, buenas a todos amigos! Soy Flogar y aquí estamos con un nuevo vídeo de Cloudy Mobile Y hoy vamos a echar una partida al multijugador en el modo de todos contra todos Vamos a jugar tres partiditas y ahora qué tal se nota Y no me he hecho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos en el modo todos contra todos Y a ver cuántas bajitas nos hacemos Bueno, tenemos que ganar, tenemos que hacer 20 bajas, así que... Vamos con ello Uh, uh Comienza cerca... Madre mía, me lo ha puesto al ladito ¿Dónde están? Vale, vale, me han mirado por todos lados Hay que estarme atentos, ya estoy en el mismo momento Ahí está más el volumen Porque, joder, me los ponen al lado, al lado Y no me entro muy bien Vale, ya están pegando fuerte Aquí creo que hay uno Vamos a ver que escuche Está por aquí, tío ¿Dónde estás? El de los disparos Vale, hay uno Pero bueno, yo creo que... Vale, pero en un estadio me estoy mareando ¿En serio? Vale Joder Vale, buena esa, venga Oh Está muy bajo de vida, tío No me he recuperado Voy segundo con cuatro bajas Joder, aquí vamos todos contra todos Y es un caos esto ¿Quién es ese que está pegando? ¿O qué arma tiene ese? Es un huevo Ah, este le ha pegado por detrás Está claro Y aquí Me estaban disparando por detrás y por delante, tío Pero ¿por qué me sacó por mí? Vamos, terceros Vale, aquí hemos muerto O sea, aquí tiene que estar el otro Venga, otro por detrás Tío, pero si estoy disparando a uno No me mates, tronco Estoy súper concentrado Que no digo apenas nada Estoy súper concentradísimo, tío Porque aquí Hay que estar con 200.000 ojos Y no tengo granada Ah, que me he matado yo solo con mi rara Muy enflogar, tío Eres maravilloso Mejor jugador de la historia De cada último de él No entiendo Qué está pasando Venga, a tomar por saco Y voy a reventarlos Los gordos A rematarlos ¿Cómo tiene que ser? Vale, lo que tenemos es el arco Y vamos a ir con el arco Toma ya Menuda arcada Le doy a ese Otro Otro Vamos a la triple Me traigo esto para ver quién hay Vale Otro en la cabecita Y se va a cruzar uno en breves Vale, le he dado ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué falso? ¿Cómo ha matado tan rápido tú? Vale, tira la de una de arriba Vamos segundos con 11 bajas Tiramos el dron Ven por la derecha Toma ya esa bajita Vale Le cargamos ¡No! Eso es imposible Me ha matado No ha podido matarme ahí Me ha matado a través de la piedra Y eso no atraviesa Que eso lo sé yo Cojones Me estás contando, chaval Vale, buena Me tengo cerquísima ¡Qué cabrón! ¡Cómo me la han picado, tío! Era mío, vale Segundo con 16 Con lo cual hay uno que está a puntito de ganar Y espero llegar yo antes que él, ¿eh? El primero va con 18 Vale, vale Lo pone ahí Vale Buenísima 18-18 empate ¡No! ¡No! Vamos Me queda uno ¡Toma ya! ¡Hilano! 20-20 Empate ¡Hilano 2! ¡Hilano 2! ¡Sí! Ah, no, vale 20-18 Claro, ponía que el primero lleva 20 Que era yo, evidentemente Vale, pues hemos remontado Esta partida con el arco Que es maravilloso Toma ya ¡Pum! ¡Al suelo! ¡Sí, señor! Primera partidita Ganada El arco me gusta bastante, ¿eh? Vamos con la segunda partida Otro mapa nuevo Vámonos Esto es un poquito más amplio Que el otro Joder, joder, joder Es que me lo sacaron al lado ¡Hilano, qué cabrón! ¡Ah! Me lo has sacado al ladito Vale, creo que hay uno Tengo que con El oído Joder, y un pavo con la escopeta Reventando por ahí, tú Y con el sniper otro Y se está por ahí por la izquierda Como digo, este mapa es súper grande Vale Me he ido por detrás Lo estoy oyendo Vale Te está yendo Desde Corcos Dios santo de mi vida ¡No, no, 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 no! Te he oído Mío ¡Ah! Vale, bien, bien, bien No está mal, no está mal Pero yo llevo cinco Llevo cuatro, es el segundo No importa Tengo dos aquí Vale Y tenemos el arco Vale El arco puede ser bien Vamos a poner el arco ¿Por qué no? No Buena ¡Hostias, tú! Otro por detrás Vale Ah, se me ha acabado Vale, tengo tres otra vez Perfecto No me lo creo No tenía balas Vale Te vi, te vi Toma ya, chaval A través del muro Como debe ser Y me aparece uno detrás Te he visto Te he visto Vale Tiramos el cohete Vale Me voy a meter aquí Que me espalharon aquí Oh, ahí va tú Que me espalharon aquí No es normal, eh Vale No me carga ninguno Me tenía que haber echado Doble kill, tú Vale, perfecto Me ha sacado ya esto Que la ven por saco Esa es buena Tira tres Porque quiero ver a la gente Vale, vale, vale Buena Por aquí me suena uno Vale Vamos, primero es con 18 Buah, chaval Se mueve muchísimo esto de lejos Tengo un pavo aquí al lado Buenísima Tiramos el cohete este Para arriba Otra vez aquí Buenísima Y 20 Y ganamos Sí, señor Segunda partida Segunda victoria Maravilloso 35 nivel 20 15 ¿Esa es mi cámara de muerte final? Ah, vale, vale, vale Pensaba que iba a ser el avioncito Pero no, ha sido esta Ha sido esta Un tío transparente Pues es la última partida En este de todos contra todos Y Un Nuevo mapa Vamos allá ¿Me está haciendo aquí arriba? ¿En serio? Ahí está Toma, ya Sin mirar Sin apuntar Perfecto Perfecto Tiramos el 3 No recargado Aquí no Se me ha pillado Lo que no ha tirado mucho Es la granada Ya tiene pinta De que iba a salir uno Hostia Se tiene sniper Se tiene sniper Yo creo Me ha puesto finísimo Me va afuera Volvete Toma ya, chaval Y por aquí me sale otro Y si me sale por aquí Me sale por aquí ¿Dónde están? Le he oído Vale Perfecto Vale, voy a sacar el arco A pasear Que es lo que debe ser Vámonos Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya, chaval Tiramos esto Por esto Por las palitas Tiramos esto Ay, 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 ay ¿Qué te he visto? Mari Carmen Me ha ido por detrás Por detrás Por detrás Te he oído Me voy Que me estáis matando Voy a subir aquí arriba A ver si puedo tirar esto Escondido Vale Toma Que no te dé tiempo Ni asomarte Esa es buena La partida Ya está Cuidado que me asoma Y por aquí viene otro ¡Qué cabrón! ¿Cómo es penal? Tío Vale, vamos primero con diciembre Y vamos a hacer la última baja Con esto Vuelo avión Vuelo amigo Vuelo alto Hace la baja ganadora Por favor ¿Por ahí? ¿No? Vale, pues ¡Ay, qué cabrón! Le tiré puntito Para matarle Bueno, porque ahora es Hiper justo Vamos con pistola Toma ya Y ganamos Victoria Tercera victoria En este me ha dado Es un juego 20 contra el segundo 14 Y hasta aquí El video de hoy Muy buenas partidas En este todos contra todos Nos hemos hecho muchas bajitas Con el arquito Y nada Por mi parte Poco más que decir Gracias por ver el video Espero que os haya gustado Si ya sabéis que Oleg se agradece mucho Comentadme si os ha parecido Compartid este video Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Quedad que os sube un nuevo video Y nos vemos En el próximo video De Call of Duty Mobile ¡Chau! 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 Chau! ¡Chau!